¡Adiós! ¡Suena mucho la banda, muchachos! ¡Que me suena bonito! Especialmente para toda la gente que siempre me está apoyando. Una noche, gracias. ¡Eso! A toda banda nos vamos bailando esta noche. ¡Adiós! 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 ¡Familia Torentino! ¡Familia Juárez! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Familia Velasco! ¡Mira nomás! ¡Uy! 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 Desde el otro escenario les enviamos el colegio de salud musical en esta noche. ¡Para toda la gente que hoy se encuentra disfrutando este evento! ¡A toda banda! ¡Vámonos! ¡A todas las tierras de la Huasteca! ¡Cómo no! ¡A todas las tierras de la Huasteca! ¡Causos! ¡Vámonos! 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 ¡No mor reasonos! ¡Vámonos! Ya se cansaron, pues vamos a bailar Ánimo Rosa, échele paisano, échele ¿Y dónde está el barrio Anagua? ¡Cuánta gente bailando! ¡Y ya se cansaron! ¡Pues vamos a bailar! Eso va para toda nuestra gente que viene esta noche Están con los otros por acá bailando ¡Échale! ¿Y dónde está el 3 Huastecas? ¡Y qué suena la tabla! ¿Y dónde está el barrio Buenavista? Y esta es la ilusión con el sabor ¿Y dónde está el barrio Agua Blanca, compadre? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y dónde está el barrio Agua Blanca! Y le dice el barrio Agua Blanca, compadre? Y le dice aquí va para verdad A mi compadre Adrián, a Etián el Distrito Federal Y vamos a bailar 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 Y vamos a bailar